Debido al alto nivel de exigencias del sector laboral, la Universidad Tecnológica de Tijuana capacitará a sus alumnos para que dominen el idioma inglés. El programa iniciará a partir de septiembre de 2018, el cual se efectuará diariamente para los alumnos del primer cuatrimestre. En caso de que los estudiantes dominen el español e inglés, se le capacitará para un nuevo idioma. Así, las carreras de esta modalidad serán tecnologías de la información y comunicación, operaciones comerciales internacionales, entre otras, para lo cual se ha diseñado un edificio académico cuya inversión gubernamental es de 17 millones de pesos. Para Frontera.info, con información de Kenia Reyes e imágenes de Pablo Hurtado.